La familia del Parque de la Vida y la comunidad compartieron juntos en la inauguración de las nuevas experiencias que el parque tiene preparadas para ti, dando inicio a un colorido viaje alrededor de la nutrición, el bienestar y la vida. Ahora es tu turno, queremos abrirte nuestras puertas para que nos encontremos y aprendamos juntos recorriendo las experiencias que el Parque de la Vida tiene para compartir de manera gratuita con toda la ciudad. Las personas, la comunidad que nos visite podrá encontrar un contacto muy cercano con el concepto de la vida desde una perspectiva mucho más allá de la biológica, es decir, la vida desde su aspecto social, desde su aspecto cultural, desde el aspecto emocional. La motivación que tiene el Parque de la Vida de acercar las comunidades es que conozcan que este es un espacio para el encuentro, para el diálogo de saberes, que aprovechen las acciones pedagógicas, recreativas y lúdicas que tenemos y que aprovechen como cada uno de los espacios que hay en el lugar. Vamos a ver cómo la nutrición es mucho más allá del acto de ingerir alimentos, hacia el acto de nutrir las relaciones, nutrir las emociones, nutrir el espíritu. Creo que va a ser un recorrido lleno de mucho color, de muchos conceptos lúdicos, experienciales y sobre todo de resignificar los conceptos de la vida y la salud. Y es entender que desde la alimentación se puede alimentar tu espíritu, se pueden alimentar las emociones, desde una buena comida se puede gestar o se puede invitar a una buena conversación. Es simplemente ver el alimento o ver ese momento de alimentación desde otros puntos de vista. Van a encontrar una exposición que se llama Comete el arcoiris, donde hay una resignificación de alimentarse, que no solamente está desde la ingesta del alimento, sino que toca a otras dimensiones como lo emocional, lo social, lo espiritual. Sino que también la comida nos puede llevar a otras cosas, nos puede llevar a la conversación, nos puede llevar al encuentro, nos puede llevar a la diversión. Entonces Comete el arcoiris es esa propuesta para que hagamos una pausa y hagamos una reflexión en torno a la alimentación. Vamos a pasar por una experiencia al aula interactiva, que se llama Yo soy el protagonista de mi propia vida, donde se van a encontrar una serie de espacios y actividades para resignificar ese valor de la vida. Que la vida no solo es ese milagro biológico maravilloso, sino que tiene que ver también con una dimensión psicológica y emocional y con una dimensión social. Vamos a tener una huerta urbana y en esa huerta digamos que las personas se pueden apropiar del lugar, pueden aprovechar esas cosechas, pueden venir a sembrar y digamos que va a ser una huerta para que las personas vengan a este parque a nutrirnos. Nuestra labor en este espacio radica en convertirlo no solo en un espacio bello y agradable, un espacio de estadía también, sino ponerlo a dialogar con la gente. Cuando uno siembra alimentos se pone a dialogar con las personas, con las personas que alrededor de este espacio, con los visitantes y es por eso que estamos participando en la exposición que se comete el arco iris. Las experiencias están diseñadas para que las personas a través de su propia experiencia descubran los conceptos que nosotros tenemos acá. Es decir, los paneles expositivos que tenemos en este momento en la muestra permiten que las personas interactúen por sí mismos dentro de la muestra, pero también van a tener como unos mediadores, unos guías que van a estar acompañando esos recorridos. Va a encontrar color, alimentos, olores, emociones y va a poder llevarse, ojalá, un concepto de que la vida es mucho más de lo que cree que es la vida y de que alimentarse también va mucho más allá de lo que creemos que es alimentarse. Es todo un reto y digamos que en el juego de metáforas que usamos en la construcción de esta experiencia es una aventura para sentir la vida, para disfrutar de la vida y para salir cada uno con su construcción diciendo, para mí esto es vida. En el Parque de la Vida los esperamos para que nos comamos el arco iris, una experiencia única en alimentación saludable. Vengan y disfrutemos esta gran experiencia. Fue una experiencia muy linda, muy maravillosa para que ustedes también vengan y la compartan y la vivan. Bienvenidos a Comete el arco iris, una experiencia de sabores que atravesará no solo tu cuerpo sino también tus emociones. Hacemos una invitación desde el Parque de la Vida a toda la ciudadanía de Medellín para que vengan a conocer Comete el arco iris, para que vengan a conocer nuestra experiencia de Parque de la Vida, para que se empapen cada vez más de esta buena energía y buena vibra que queremos transmitir porque la salud empieza saludando, porque la salud es bienestar, es calidad de vida y es desarrollo humano. Por eso los esperamos aquí en nuestras instalaciones a que conozcan esta nueva exposición y a que conozcan toda la experiencia que tenemos para ofrecerles como Parque de la Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!